Los oyentes de la radio, sí, bueno, específicamente nosotros tenemos reuniones semanales de comisión, esta vez específicamente hemos tocado dos temas, uno de ellos, que era la propuesta del concejal Will & Wolf sobre el tema de la ordenanza que hay en la tirada ya en vigencia y que habla de la polución visual, específicamente la colocación de todo lo que tiene que ver con propagandas, pasacalles, folles, todo lo que tiene el tema que ensucia la ciudad con respecto a toda la propaganda electoral, político, partidaria. A veces se gasta mucho dinero para almosear un lugar y con esta propaganda realmente no tiene efecto gastar tanto un lugar para almosearlo y después le llenas de propaganda, ¿no? Así es, o sea, tenemos ciertamente ya acá una cultura de tratar de no ensuciar con ese tipo de publicidad, pero lo que queremos hacer ahora es, y eso fue un poco un mandato de la Junta Municipal a la comisión, tratar de ver cómo lo vamos a hacer. ¿Sería regularizar en dónde se puede realizar esta propaganda y en dónde no? Sería básicamente eso y también qué es lo que podemos y no podemos hacer y que esto vaya en beneficio al distrito en cuanto a que la gente pueda visitarnos y que nos podamos convertir en un destino turístico. En realidad apuntamos a que Obligado sea realmente una ciudad turística. Eso, todo esto tiene que ver con que estamos apuntando a desarrollar esa actividad para los ciudadanos acá de Obligado. Entonces hay que crear una cultura también, ¿no? Eso, tenemos que construir, va a llevar su tiempo, pero creo que es un camino de muy buena calidad elegido y de los cuales mucha gente, muchos jóvenes van a tener alguna actividad también con la cual sostenerse y sobrevivir, ¿verdad? Y vivir también, no solo sobrevivir, sino vivir bien de una actividad diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces, bueno, eso por un lado fue lo que estábamos tratando y por el otro lado también estamos apuntando, turísticamente hablando ya, a organizar en el distrito de Obligado puntos, destinos turísticos específicos, con los cuales ya tuvimos una reunión con el presidente del Consejo de Administración Cooperativa de Colonias Unidas, en donde le tuvimos... Hay mucho por mostrar también, ¿no? Claro, es un destino turístico estrella la que ya tenemos. Tenemos que ponernos a trabajar junto con Cooperativa Municipio Obligado para que eso se convierta en un destino turístico que podamos organizar, que sea... que esto funcione todo el año. Así como también tenemos el museo del... del señor Ronaldo Dice, que también tiene mucho que mostrar dentro de su actividad en su lugar de trabajo, que es en La Pachal, que en realidad es excelente, ¿por qué? Porque tenemos ya hoy en día muchas rutas todas empedradas, nos falta muy poquito para que eso, a 10 kilómetros, 15 kilómetros del centro, podamos llegar a un lugar en donde podamos ver cosas antiguas, toda una historia y un lugar de trabajo, y así ir buscando otros destinos y convertir realmente a Obligado en un punto, un destino turístico. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? La idea es, si en Encarnación llegan tanta gente a visitarla, va a pasar lo que pasa en Brasil, va a pasar lo que pasa cuando uno va a la playa. Bueno, el primer año que vas, encantado con quedarte en el lugar donde uno va, a la playa. El segundo año que uno viene a Encarnación... Ya quiere ver otra cosa. Ya uno quiere ver otra cosa. Nosotros estamos apuntando a que la gente que vaya ahí, ya se venga para acá. Tal vez tenemos una noche para pasar aquí. Tenemos para explotar la gastronomía, típica alemana que queremos ofrecer, entre otro tipo de gastronomía, no es exclusiva, pero apuntamos un poquito a ese tipo de comida que a la gente le puede interesar. Y crear toda una infraestructura también para que eso pueda funcionar. En eso específicamente estamos nosotros abocados desde la Junta Municipal, desde la Comisión de Turismo y también con la Comisión de Legislación, viendo todas las ordenanzas que hagan falta para que nosotros podamos desarrollarnos ordenadamente en ese ámbito. Esto se va a hacer por etapas, ¿no? Digamos que hoy en día es un poquito concienciar a la ciudadanía desde que el turismo es una fuente de trabajo muy importante que trae muchos rubros también. Sí, increíblemente estuvimos ya en algunos foros donde vinieron expositores internacionales que hicieron una zona turística en un lugar donde no había nada absolutamente. Simplemente es encontrarle que la gente apoye este tipo de situaciones y ponerle ánimo y ganas. Y esto es muy positivo. Nosotros estamos cerca de uno de los lugares más lindos, yo creo que en Sudamérica, que es la Costanera Encarnación, el río Paraná y todo lo que es la frontera con Argentina Posada, que yo creo que en Sudamérica no hay dos como este lugar. Realmente, mirándolo, hemos paseado ya, hemos viajado por distintos lugares cuando hemos encontrado eso. Viendo todo este potencial, para nosotros es absolutamente positivo que invitamos en él. Así que ese es el punto que estamos lanzando para que la ciudadanía también tenga otro tipo de actividad, otros ingresos. Bueno, gracias Martín, y bueno, vamos a estar promocionando y viendo un poquito cómo va creciendo esta idea acá en la ciudadanía de las colonias unidas. Gracias Raúl, y un saludo a todos los oyentes. Bueno, escuchaste Marco.